¡La que le pide fuego a los jugadores, al que campeones! ¡La que le pide fuego a los jugadores, al que campeones! La que le pide huevo a los jugadores para ser campeones Llega la banda loca de la mitad ¡Vamos! ¡Vamos! La que le pide huevo a los jugadores para ser campeones Llega la banda loca de la mitad La que le pide huevo a los jugadores para ser campeones La que le pide huevo a los jugadores para ser campeones Llega la banda loca de la mitad